Y mientras tanto, el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, dijo que espera que la CICIG tenga los fundamentos suficientes para acusar de esa manera a los juzgadores guatemaltecos. La Procuraduría de los Derechos Humanos asegura que las declaraciones hechas por la CICIG deben de tener fundamento para que los acusados sean señalados. Hasta el momento no ha recibido ninguna denuncia relacionada con el caso de los 18 jueces señalados por la CICIG. Yo como Procurador lo único que le puedo decir es que cualquier acto que se encamine a terminar con la impunidad y que se pueda corroborar en que hay una mala actuación de cualquier funcionario, pues el Procurador establece y considera que se va en la vía correcta. No se puede ser tampoco incongruente con hacer alguna acusación sin que haya fundamentos. El Procurador asegura que existen denuncias en contra de operadores de justicia, principalmente de fiscales del Ministerio Público. En algunos casos, una vez ya finalizados los procedimientos, pedimos informes y hacemos lo que nos corresponde dentro de nuestras limitaciones. En otros casos hay tramitaciones pendientes y la propia ley del Procurador nos obliga a no poder conocer. Pero sí recibimos mucho en contra de operadores de justicia, en contra de fiscales y auxiliares del Ministerio Público. Gracias.